El subsecretario de gestión de riesgo del distrito de Barranco Bermeja, Adil Romero, entregó el reporte oficial al equipo periodístico de Enlace Televisión frente al hecho ocurrido en horas de la tarde donde una vivienda se desplomó por completo en el barrio Ramaral. La alcaldía de Barranco Bermeja, a través de la subsecretaría de gestión del riesgo, activa su protocolo de atención inmediata. Llegamos al sitio, hicimos la respectiva caracterización de la familia afectada y empezamos a evacuar entre todos junto a la comunidad, tratar de salvar a aquellos enseres que de alguna u otra manera se podían salvar. En estos momentos nos acompaña la persona afectada. Ante esto, el equipo de socorro hizo la respectiva caracterización del lugar para las ayudas por parte de la administración distrital y asimismo manifestaron a la comunidad de estar alerta cuando se presente lluvia de gran magnitud.